El nuevo gobierno buscará una vez más ante el Congreso dar la discusión sobre la reelección de alcaldes y gobernadores. Así lo anunció hoy el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, luego de una reunión que sostuvo con congresistas de varios partidos políticos, en la que se discutió el contenido del proyecto de la reforma política. El ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras erradicará mañana el proyecto ante el Congreso. ¿Autoriza la reelección de alcaldes y gobernadores? ¿Intefinidadamente indefinida? Por una sola vez. ¿Regiría para los alcaldes en ejercicio? Depende de lo que el Congreso defina. Si la hace inmediata o para quienes resulten elegidos en octubre. El anuncio lo hizo al término de una reunión con representantes de los partidos políticos, en la que discutieron detalles del proyecto de reforma política propuesta por el gobierno. Hoy no hubo textos, no hubo consideración puntual sobre proyectos, sino una validación de un propósito coincidente de los cuatro partidos que integran el acuerdo de unidad nacional. Los partidos acordaron trabajarle a la reglamentación de la reforma política expedida el año pasado, y la cual tiene entre sus temas gruesos la financiación pública de las campañas. El anticipo para financiar las campañas es que la Constitución deja la puerta abierta, pero aquí hay que definir montos. El próximo lunes los partidos estudiarán el texto de la reforma política. El jueves se discutirá la iniciativa artículo por artículo.